Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble yo le pide como nombre de destino y corazón Y pasado ya tu tiempo pagaste mi nombre, esto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre de destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi nombre, esto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Adiós, cabaretera Adiós, adiós 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 Adiós